Dice Cristi, yo estoy en mi segunda semana, me siento bien y mucha energía, pero no he bajado nada. Pero Cristi, van dos semanas nada más, tranquila. Es importante que cuando ustedes empiecen se miden, hay que medirse, medirse los brazos, porque hay que saber cómo ver si uno está mejorando. Acuérdate que aquí tú no vas a perder músculo, aquí tú no te vas a deshidratar. O sea que lo que tú estás perdiendo es pura grasa. Así que, otras dietas por ahí, gracias por esa rosita. Otras dietas por ahí, quizás tú ves ese cambio en peso grande de repente, porque te estás deshidratando o estás perdiendo músculo. Eso no va a pasar aquí, pero mídete la cintura, la cadera, los muslos, todo eso es lo que te va a ser el indicador de que tú de verdad estás teniendo resultados. Igual que la ropa, la ropa es tremendo indicador.